Bueno, Norita, bienvenida nuevamente a la ciudad de Esquel a reencontrarse con estos paisajes y con su gente también. Y la historia, y la historia. Y con la historia, y con el presente, porque nuestra historia es todavía presente estos 20 años. Empieza todos los días, la historia. Estuve muy emocionada desde que recibí la invitación, primero porque hoy estamos acá festejando, festejando que el plebiscito salió muy favorable porque tener un 83% es mucho, es muy lindo, y tener un pueblo consciente es muy bueno ahora que sufrimos la derechización, que sufrimos en muchos lugares odio, lo vemos, lo vivimos, un odio terrible que tenemos que ir matizando nosotros, dando el revés de la historia, dándole a la gente amor, acompañando y estando todos sanos mentalmente para vivir estos 40, 30 años, no, 40 de democracia, donde costó mucho y donde la democracia se elabora todos los días, con la vida cotidiana, con el caminar, salir a la calle, con esos logros que son a veces de salir a la calle. Norita, ¿ve algún paralelismo en esta lucha que llevamos en la ciudad de Esquel y que se ha expandido por el resto de la provincia, por el país y hasta por el mundo, pero tiene 20 años de vigencia? ¿No es sencillo que un colectivo pueda mantener la lucha durante tanto tiempo? ¿Ve algún paralelismo también con madres, con abuelas? Sí, nosotros hace 45 años que estamos en la calle y parece mentira porque todas las madres, todas, estamos grandes, casi cerca de los 100 años y es mucho, ¿viste? Uno mira un poquito para atrás, para el costado y todo fue calle, 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 por años y años y los logros que tuvimos fueron estando en la calle, como pasó acá, como va a seguir pasando, porque el Chubut todos los días requiere de que la gente esté siempre solidaria, de que no se olvide de los logros que tuvieron y creo que hay un pueblo que responde. Entonces, esta vez que vine, vine con esta ilusión de festejar logros y no son triunfos, son logros que se dan a medida que el pueblo lucha y que lo mismo nos pasó a las madres. Nosotros cuando hablan de un triunfo, de tener los juicios, son logros porque el único triunfo hubiera sido abrazarnos con nuestros hijos e hijas. Es el único triunfo en realidad. Lo otro son logros, caminamos, hay jueces que tienen ganas de hacer justicia, que no quieren que el país siga con impunidad y tenemos que contrarrestar del otro lado de la vereda. Cuando nos ponen palos en la rueda, cuando... Te voy a contar el último, este palo en la rueda, lo cuento porque es de ahora. Uno dice, de antes, no, de ahora. El presidente recibió a una delegación en Mapuche hace unos meses. Los recibió muy amablemente. ¿Y qué venían a pedir? Venían a pedir que les devuelvan sus tierras ancestrales. Entró la milicada, les destruyó todas las viviendas que tenían acá en la Patagonia, les destruyó todo, los apaleó, bueno, todos juntos. Metió a seis mujeres presas que parieron adentro de esa prisión domiciliaria, que no es tal domiciliaria, pero con una vivienda que les dieron. Y después que el presidente Alberto Fernández les dijo que se formara un diálogo para trabajar en conjunto, con parques nacionales, con los mapuches propiamente, ¿no? Y que el gobierno iba a apoyar, empezó el diálogo muy bien y después empezaron a poner condiciones muy malas, especialmente parques nacionales, que tienen el gran negocio inmobiliario, es decir, las cosas como son, ¿no? Y que no quieren devolver todo lo que robaron. Y el propio gobierno hace creer que los usurpadores son los mapuches, cosa que no es verdad. Y quieren hacer creer, quizá algo sea verdad o no, de que los que se resisten a que les devuelvan las tierras es el pueblo de Bariloche, el entorno, que son los que reniegan de devolverle esas tierras usurpadas por el Estado. Bueno, el diálogo empezó y ahora el diálogo está parado y el gobierno no tiene ningún interés, al menos no demuestra, en que ese diálogo que había surgido con mucha cordialidad y respeto, ahora no sigue adelante. Lorita pensaba, digo, estamos en un contexto actual, histórico y político, en el que pareciera que aquellas dictaduras de los militares, o por lo menos ellos en la cabeza, no son posibles en nuestra Argentina, aunque, bueno, habría que pensarlo quizás un poco mejor, ¿no? Porque por aquí cerca, en nuestra Latinoamérica, vuelve a suceder, lamentablemente. Pero pareciera que este capitalismo, este neoliberalismo, no necesita quizás de esas figuras como antes, de los militares en el poder, sino de otras, y ahí es donde intervienen las corporaciones, esto que se habla de... Y usted recién algo apuntaba, creo, en esta idea, la llamada corporocracia. Hoy, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Nos gobiernan estos gobiernos, que quizás son débiles, nos gobiernan las corporaciones? ¿Quiénes nos gobiernan? Yo veo una debilidad y una complicidad con el poder económico de adentro, de afuera, y unas concesiones que se les da a este capitalismo que nos domina, y que siempre detrás hay una pata que viene de Estados Unidos, y no está tratado de impedir lo que nos está pasando. Yo veo una debilidad que está expresa, además, en las cosas que se van haciendo. Nosotros tenemos estos años de democracia que los defendemos a capa y espada, porque en la Argentina vivimos mucho dolor de lo que es el terrorismo Estado, mucho dolor, lo estamos pasando hasta el día de hoy. No se abren los archivos. Los chicos que fueron apropiados no pueden recuperar todavía su identidad. Todavía hay jueces que fallan en contra del pueblo, juezas, mujeres, que todavía demuestran que ellas tienen más machismo que el machismo en sí, cosa que nos molesta y nos duele. Después hay mujeres que están presas por defender a sus niñas y niños que son violados por los propios familiares. Entonces hay cosas que están muy mal y que en la Argentina no queremos vivir así. Yo no quisiera decir algo muy doloroso, que no creo. No creo en los políticos, no creo que haya una iglesia. Mismo acá en la Patagonia teníamos nuestros curas queridos que fallecieron. Teníamos en todo el país, en alguna provincia, un obispo, un puñado de curas nuestros que se van desgastando. Algunos fueron asesinados, otros perseguidos. Y entonces decimos, creemos. ¿Y en qué tenemos que creer? En la traición, no, porque los 30.000 detenidos desaparecidos luchaban por su patria, como hoy luchan los mapuches y los huichí y en todas las comunidades, están luchando para tener su tierra, su territorio. No los dejan ni eso. A ver, y... Estoy media protestora, ¿no? Ah, no importa. Soy así. Gracias. Gracias.